Hola muy buenas señores, perdón, hoy os traigo gameplay, voy a hacer la diaria de Destiny, aquí tenemos a mis personajes, el titán y el cazador, el mago está sin hacer, como lo dije al principio, no voy a tocarlo y como veis ya tengo casi toda, tengo ya nivel 27, 26, como voy a jugar con el titán a la diaria y a ver que nos encontramos, a ver, el destino diaria, nivel 24 para que me den los materiales para ver si puedo, aunque sea subirlo a nivel 28 que ya le queda muy poco de que vamos a ir dándole, vamos ahí, empieza la historia ya, la diaria la puedes hacer tú solo porque al final al tener tu nivel superior, como puedes hacerlo en el 28, pero sería ya demasiado difícil para mí sería muy difícil, pero si no nos informan de que los caídos del cosmódromo protegen celosamente el viejo observatorio podría tratarse de uno de sus líderes o algo de valor el orador ha pedido a los guardianes que investiguen vale, vale vale el observatorio está al otro lado para este lugar y rodeado de caídos y vamos ahí bueno, cuando quieras allá ¿Sabes? Este lugar tenía que ser increíble antes del colapso Miles de humanos subiéndose a naves colonia para construir ciudades en otros lugares Y ahora los caídos recogen sus huesos Colina arriba, el edificio del radar, eso es el observatorio No sé, casi todos, donde está casi todos los cofres Tiene una madre para el tema del crisol, hay una chica que te da también Los frutos, creo que son más frutos del crisol Que le van a necesitar los frutos del crisol Para que pilles equipación También lo que podéis hacer es Que me lo dios un colega y no tenía yo ni puta idea Es los frutos equipados y todo eso Y tenéis un mogollón de... Tienéis un mogollón de insignias del crisol Compráis una armadura La desmontaje Y nos pueden dar me gallitas de estas A ver, no acuerdo el nombre Pueden dar fragmento ascendente Yo me pillé una pechera y la pechera me dio Tres ascendentes Así que no hay No hay salida Los caídos la han sellado Puedo abrir También es una forma rápida de equipar y subir el... Ahora sería subir el... Vuestro personaje También había un poco Los caídos no querían que nadie entrase No, no está Ni saliese Vamos Y esto? Hay mucho movimiento delante Esto me da muy mala espina No puede ser La colmena Está aquí Ahí arriba es el avión Hay un Hay un Hay un No un fragmento Una lucecita esa Que yo Otra vez a hacerlo No hay salida Los caídos la han sellado Puedo abrirla Es la cosa más fácil de hacer No pasa nada Los caídos no querían que nadie entrase Ni saliese Vamos Venga Y esto Hay mucho movimiento delante Esto me da muy mala espina No puede ser La volmena No puede ser 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 Aquí hay una mapa Si ves algo flotando en el aire Tienes que destruir No puede ser No puede ser Fácil Fácil La de la vanguardia La de la vanguardia La de la vanguardia Y la matralleta También de la vanguardia Y la de la vanguardia La de la vanguardia Seguimos. Puede que va a subir. Elementos de helio. Elementos de helio. El casco. No ha subido nada. La mierda. Sabes que nadie iba a subir. No ha subido nada. Pues bueno, espero que os haya gustado la diaria. Es muy fácil, así que no hace falta que juntéis con gente para jugarla. Los podéis hacer vosotros mismos. Como si queréis más gente. Si queréis más objetos ciendentes. A otro colega y tal. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto señores.